Centro Odontológico Matiza. Desde el año 2001, ofrecemos a la ciudad de Talca una alternativa en atención odontológica. Los profesionales que trabajan con nosotros nos permiten ofrecer a nuestros pacientes todas las especialidades de la odontología. Nuestra filosofía de trabajo se fundamenta en el concepto de una atención cercana y profesional en el área odontológica, en combinación con una calidad profesional del mejor nivel. Trabajamos en convenio con las principales ISAPRES del país y contamos con diversos formatos de pago.